Señoras y señores, estamos frente al cubículo que les decía yo que representa los intereses de los viajeros aguadulces. Y les pregunto al señor, ¿cómo es su nombre? Julio Gago. ¿Julio? Julio Gago. ¿Cago? Julio Gago. Dígame una cosa, ¿cuántas unidades con unidades de la ciudad de México? Dígame una cosa, ¿cuántas unidades de la ciudad de México? Dígame una cosa, ¿cuántas unidades de la ciudad de México? Si tú crees, si tú crees, si tú crees que tú es color de rosa, ya verás como la vida se te destroza. Dígame una cosa, ¿cuántas unidades de la ciudad de México? Vamos a ver, ¿quién va a desaparecer? 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 Yo en realidad sé que no tengo que temer, pero mis sentidos perciben algo sucio en el ambiente. Cerebros malignos manejan a los creyentes, a creyentes de una falsa realidad. Que día a día, que día a día, que día a día nos hundre más. Tengo tatuado en la piel el poder de la madre tambor y sé que no tendré temor en enfrentar, en enfrentar con mi sangre. Ceremasones alerta, pues la revolución llega. 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 La revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!